Desalojan a invasores que ocupaban el terreno del gobierno regional contiguo al aeropuerto, destinado para las áreas del plan regional de vivienda. Está destruyendo todos los cuartitos de material noble con el cemento fresco que está. La gente está ahorita mirando de manera tranquila. Esperemos que entiendan de muy buena manera que ellos tienen que retirarse y espero que en la tarde o mañana no vuelvan a ingresar. Toda el área detrás y al costado del aeropuerto Carlos Siriani está ocupada desde hace un año, justo el tiempo en que se dio la concesión del mismo. La mayoría de casas ya son de material noble, tienen agua por manzanas y luz. Muchas se ubicaron dentro del perímetro del aeropuerto, ingresaron rompiendo algunas partes del cerco que limitaba el ingreso. Ahora estos terrenos son del gobierno regional y quienes viven aquí no tienen título de propiedad. Se han instalado usando el nombre de su asociación y el número de registro. El desalojo se desarrolló en la parte más cercana al aeropuerto. Antes de llegar al lugar donde se construirán los módulos del programa de vivienda y donde el día anterior funcionarios de la dirección de vivienda fueron agredidos. Aunque se quejaron, los invasores no pusieron mayor resistencia. Mientras un cargador frontal destruía los cuartos recién construidos, muchos optaron por desarmarlos ellos mismos tratando de recuperar al menos las bloquetas. La mayoría de invasores llegan aquí escuchando la promesa de los traficantes de terrenos que les ofrecen un lugar para vivir más barato. Aún así se aprovechan de su necesidad. Muchos trabajan ganando por día y con un sueldo mínimo juntando el pago de servicios no les alcanza para vivir. Un cuarto así, cuarto lleno a cocinita, se está cobrando 400 mensuales, 400. Entonces no tenemos nosotros ni profesionales, así como esclavos, no estamos andando diarios. Aunque se aprovechan de ellos, se niegan a dar los nombres de los dirigentes, aquellos que los llevan al lugar a ocupar. Les cobran cuotas de 300 soles, más o menos, dependiendo del trámite que les dicen se sigue por conducto regular. Los engañan y por necesidad aceptan. Algunas madres con sus hijos lloraban sin poder hacer nada. Los habían estafado y en total algunos perdieron hasta 600 soles, 300 por la cuota y 300 más por las bloquetas. Algunos decían estar de paso por el lugar buscando un terreno que comprar formalmente. ¿Usted también tenía su terreno? No, 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 sino que yo tenía compañía para ver cómo queremos hacer trámite legalmente, como usted menciona. Sí, solo que demora un poquito, pero... Lo extraño es que estas personas permanecían después en casas construidas mucho antes, también producto de la invasión. Quienes fueron señalados en algún momento como dirigentes por las personas desalojadas, se negaban. Decían solo pasar a ver lo que sucedía. La dirección regional de vivienda obtuvo los nombres de tres supuestos dirigentes que han cobrado cuotas a personas humildes y promovido la invasión. Se tomarán en cuenta para ser investigados, pues este desalojo es solo el inicio de una serie de acciones que tendrán que tomarse para recuperar los terrenos destinados a quienes han pasado un proceso legal para conseguir un sitio donde vivir.